¿Qué es la infraestructura de los centros de datos? Para poder desarrollar las aplicaciones que puedan ser hospedadas y de esta forma aprovechar de manera eficiente esa infraestructura. Existen también proveedores que ofrecen aplicaciones listas para ser utilizadas y almacenamiento para los datos. Para ayudar a calificar y cuantificar la participación de los diversos proveedores de cómputo en la nube, la industria ha dividido al cómputo en la nube en varias categorías. Estas categorías ayudan a describir las capacidades y servicios ofrecidos por los proveedores de cómputo en la nube. A esta clasificación se le refiere comúnmente como la ontología del cómputo en la nube, o en inglés, Cloud Computing Ontology, ya que esta clasificación se basa en la existencia o ausencia de uno o más servicios de cómputo. Esto es, dependiendo de los tipos de servicios que ofrezca una nube de cómputo, esta nube será clasificada en una determinada categoría. Existen tres principales categorías de cómputo en la nube. Infraestructura como servicio Plataforma como servicio Y software como servicio Infraestructura como servicio Puede pensarse como el servicio tradicional de hospedaje de un centro de datos. Los proveedores rentan tiempo de cómputo y espacio de almacenamiento. Un cliente solo utiliza un espacio en el centro de datos del proveedor. Los proveedores ofrecen la infraestructura para que las aplicaciones puedan ejecutarse. Ofrecen, por ejemplo, balance en la carga de trabajo, software esencial para hospedar aplicaciones, espacio para almacenar datos y otros equipos de red. Algunos proveedores ofrecen equipos físicos dedicados, mientras otros ofrecen equipos virtuales, ya que mediante la virtualización se puede compartir el hardware de una manera más fácil. Cada servidor físico es dividido en múltiples servidores virtuales, cada uno con su propio sistema operativo. El cliente proporciona las aplicaciones y los datos, y el proveedor proporciona el ambiente para ejecutarlas. El cliente no tiene acceso al hardware. Como ejemplos de proveedores de infraestructura como servicio, podemos mencionar a Amazon Web Services, FlexScale y GoGrid, entre otros. Plataforma como servicio va más allá de infraestructura como servicio. Plataforma como servicio incluye los servicios de infraestructura como servicio, más otros servicios adicionales. Plataforma como servicio proporciona la plataforma sobre la cual se pueden desarrollar aplicaciones. La plataforma incluye un conjunto de herramientas y APIs para soporte al desarrollo de aplicaciones para la nube. La plataforma frecuentemente incluye almacenamiento de datos, caché, seguridad, monitoreo y otros servicios que las aplicaciones pueden utilizar. La plataforma ayuda a los desarrolladores a resolver problemas de funcionalidad empresarial, así como los problemas de escalabilidad con un mínimo esfuerzo. Plataforma como servicio es descrito frecuentemente como cloudware o como un sistema operativo para cómputo en la nube. Tal y como lo hace un sistema operativo, el ambiente de plataforma como servicio permite que el desarrollador se enfoque en la creación del código para resolver las necesidades de la empresa, en lugar de preocuparse por problemas de hardware. Ejemplos de proveedores de plataforma como servicio son Microsoft Windows Azure, Amazon y Google App Engine, entre otros. Software como servicio permite que una aplicación esté disponible en internet mediante una suscripción de pago por el uso del servicio. Los consumidores del servicio utilizan las aplicaciones existentes y posiblemente los datos de dichas aplicaciones, todo sobre internet. Los usuarios de software como servicio no desarrollan aplicaciones y no buscan un ambiente para hospedar aplicaciones. Los usuarios de software como servicio utilizan las aplicaciones en la nube en lugar de tener su propia infraestructura para instalar y ejecutar. La infraestructura de hardware y software, así como el trabajo de instalación, configuración y mantenimiento de las aplicaciones, se lo dejan al proveedor de software como servicio. De los proveedores de software como servicio que podemos mencionar, se encuentran Microsoft Online Services, Salesforce y Lotus Live. Es importante mencionar que podemos encontrar otras clasificaciones de cómputo en la nube adicionales a infraestructura como servicio, plataforma como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Por ejemplo, podemos encontrar clasificaciones como servicio, monitoreo como servicio y muchas otras categorías como servicio. Sin embargo, las tres categorías mencionadas, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio, son las más comunes. Un proveedor puede ser catalogado dentro de varias categorías.